En conferencia de prensa, dirigentes de la CTC Provincial informaron sobre los preparativos de este proceso. Se va a estar llevando a cabo en todos los centros laborales de nuestra provincia, ya sea que reúnan las condiciones para ratificar estos órganos o crear nuevos órganos. ¿Cómo está organizado este proceso en la provincia? Este proceso se va a hacer en centros con un total de 45 órganos de justicia que ya existen en la provincia, a constituir 460, es decir, 10 órganos que se van a elegir para ser renovados acá en la provincia en los diferentes colectivos laborales. Esto se va a realizar en un periodo, en una jornada, comenzando a partir del primero de septiembre, ya la provincia está en proceso, es válido decirlo, hasta el 30 de noviembre. La ley lo define como la primera instancia de solución de los conflictos que se presentan en el orden laboral, así como de reclamaciones por inconformidad con las violaciones de derechos que se cometan en las entidades. Además, es una herramienta eficaz en el control del orden y la disciplina del trabajo en cada una de las entidades. En ese sentido, es importante brindarle especial atención a la Asamblea de Constitución y ratificación de estos órganos de justicia laboral. Representantes de sindicatos como Comercio y Gastronomía, Forestales y Tabacaleros, Educación y otros, explicaron cómo sucederá. Está hecho el cronograma de las asambleas de afiliados y trabajadores para la renovación o ratificación de los órganos, en conjunto con las direcciones administrativas. Para el sindicato, el órgano de justicia laboral, o sea, que esté constituido, que esté conformado, que esté capacitado, es un elemento y más en nuestro sector. Todos los dirigentes sindicales de base y los jefes de recursos humanos de estas entidades donde se va a realizar el proceso de los órganos de justicia laboral, de ratificación de los órganos de justicia laboral, van a recibir una capacitación de cómo se hace el proceso, de cuáles son los factores que van a estar inmersos, de cuál es la participación de los trabajadores, cuál es la participación tanto de la administración como del sindicato en todo este proceso. Los órganos de justicia laboral resultan una entidad imprescindible para el funcionamiento de cada centro de trabajo.